¡Aquí me tienes que cavar, cantando las penas en el mar, brincando por su amor! ¡Aquí me tienes que abandonar, bebiendo tequila más! ¡Aquí me tienes que arrojar! ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? ¡Abra un poco el corazón! ¡Deja amarte el corazón! ¡Aquí me tienes que cavar, bebiendo tequila más! ¡Aquí me tienes que cavar! ¡En el olvido, amor! Si te gusta demasiado Quiero depender de cantidad De nuestro más felicidad Mi amor nunca se baja Mi amor nunca se baja Tu te hagas más ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has matido? A tu poder de corazón Deja amarte el corazón Te dicen que no es de pinche mundo Estoy ahogado Estoy ahogado En amor y dolor Estoy ahogado Estoy ahogado Estoy ahogado En amor No te quiero Quiero ser tu amor En tu corazón